¿En qué país las boletas son custodiadas por el ejército? En un país en donde no hay democracia, así de sencillo. ¿En qué país una elección requiere no sólo de un padrón, sino de una credencial altísima y todavía esa credencial es falsificable? ¿En qué lugar del mundo se dan por válidos resultados electorales en donde votó más del 100% de los miembros de una casilla? Eso no es democracia. ¿Por qué participar? Yo no soy candidata, nunca lo seré, no me gusta a mí eso de la participación político-electoral, pero estoy del lado de quienes creemos que algún día tiene que triunfar la democracia y que debemos quitar esas malas prácticas. Hay muchas formas de arribar al poder, pero creo que hay dos elementales. Una a través justo de las elecciones, democráticas y limpias, y otra a través de asaltos al poder, como ha ocurrido en las muchas revoluciones sociales y políticas que ha habido en Latinoamérica en el siglo XX, en Europa. Entonces, yo creo que aunque el árbitro sea parcial y el organizador también lo sea, pues hay que jugar ese juego porque no hay otras vías para los que queremos una transformación pacífica por la vía de las urnas. Tenemos que jugar el juego, pero denunciar también las irregularidades porque tenemos que lograr, los que creemos en la democracia, lograr que algún día, y ojalá sea pronto, ninguna elección en México sea cuestionada. No solo la presidencial. Tenemos que llegar a ese punto en donde el que ganó es realmente el que tuvo más votos. Eso es muy importante. Estamos a la saga en América Latina. Nos ganan muchos países en prácticas democráticas. Costa Rica, Uruguay, Chile. Y aquí, en México, a pesar de todo lo que hemos luchado nosotros, otros y otros anteriores a nosotros, desde Madero, por poner un punto de partida, pues les debemos, les quedamos a deber. No hemos logrado tener elecciones en donde no hay duda de que el ganador es tal persona. Tenemos que erradicar esa práctica. Un empresario puede tener su corazoncito con tal o cual candidato y felicidades. Muchas felicidades. Qué bueno que lo pensó, lo razonó. Lo que no se puede hacer, y hablo en general de aquel que tiene una influencia en un sector en el que trabaja o en el que produce, es inducir al voto. Es un delito. Así se llama eso, inducción al voto. No se puede. No es ético. Yo no estoy en contra de que tengan una preferencia electoral. Yo la tengo públicamente, la puedo decir. El asunto es usar su poder desde donde están para inducir al voto. Sí hay un descrédito de la autoridad electoral, obvio. Ellos han validado fraudes, han validado algún tipo de delitos también electorales que se presentan. El tribunal lo ha hecho también. No hay mensajes claros. Yo como mexicana te diría, no percibo un mensaje claro al día de hoy sobre una certeza electoral. Están a prueba también ellos. Y también los mexicanos estamos a prueba. También los candidatos están a prueba. Es una elección importante por eso. Porque vamos a demostrar si puede más nuestra capacidad de votar que nuestra pereza, por ejemplo. Si estamos dispuestos a ir a votar por quién queremos, a pesar de que nos hayan bombardeado con campañas negras, otro delito. El temor es real. Las encuestas han sido también elementos que han utilizado para manipular. Sí, son mañosos, ¿eh? Son muy mañosos. Pero no han hecho nada, por cierto, también en descargo de ellos, que no hagan en otras partes del mundo. O sea, no es nada más que aquí, en México, haya un modelo para exportar. No, si tú revisas procesos democráticos de Rusia, de Estados Unidos, de Colombia, de Nicaragua, hay muchos elementos para los que se dedican a hacer ese tipo de análisis, hay muchas cosas a valorar. El mexicano es tan noble que a pesar de lo dañado que ha sido por abusos electorales, evidentes, ¿no? Evidentes, no menciono casos para no herir susceptibilidades, pero hay evidentes casos de fraude electoral. Vuelve a tener fe, porque el mexicano está apostando a la vía pacífica electoral. Es muy importante. El mexicano quiere paz. Yo quiero paz. Pero quiero también que el que gane, sea o no mi candidato, gane bien. No se ha cuestionado su triunfo. Pero hay cosas en las que tenemos que opinar los mexicanos. Cosas fundamentales. Temas fundamentales. Y no queda dejarlo a la suerte de un diputado levanta dedos, antidemocrático, que vota según su bancada. A lo mejor yo aquí discrepo de políticas del partido en el que milita mi esposo, pero hablo como ciudadano, lo que yo pienso. El que gane, los que ganen, porque son gobernadores también, alcaldes, tienen que iniciar forzosamente ese puente de diálogo. En el caso del próximo presidente, su obligación es tender la mano, incluso a sus adversarios. No solo los adversarios contra los que está contendiendo, es contra todos los que no lo quieren o han demostrado no quererlo. Porque el partido principal es México, no hay otro partido político más importante que México.